estudiante de estomatología a qué te dedicas estudiante de esto mira este cómo hace sabe a ver si le mira la lengua notología qué dura y tú es el tatuador wow esto qué pregunta es tío el botón que le mide tu cita qué lo que qué lo que qué lo que qué lo que qué porque te ríes porque yo soy payaso no ya estoy serio indica no te llamo nico tu apellido ponce de león de león como familia ponce de león no va a funcionar hostia no va a funcionar y le pulsa pero vamos a ver cabeza mierda si yo creo que iba a pulsar esta ciudad miedo cómo habla cómo te llamas baby del 99 excelente la misma edad que va a ser el 29 esta si esta tiene cara de maestra y amargada rianna un placer rianna empiezas tú o empiezo yo esperamos a ver dónde está tu casa tío donde está tu casa la dime todas son next todo bien en la noche todo chiste todo chévere lo siento para ser buena lo siento yo no pero este que se cree este que se cree yo no ella se ve interesante en verdad pero hay mucha gente y yo quiero conocer más personas pero que el programa no está eso para ti ojalá te pulsen del tirón después cuando viene a ver yo hablo con ella más tranquilo acá estoy guapa de santiago villamagisterial me conoces a mí esta tía impone este impone esta tía impone le va a dar tiene más cojones que él camila y tú un gusto háblame de ti lo que tú me quieras contar lo que está a tu disponibilidad dudas mucho de ti necesito más seguridad dios hermano dios bro escúchame quién es esta tía cojones no 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 esta tía esta tía tiene unos cojones así de gordos dios a punto manera no 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 si todas fueran como esta no estamos pasando hambre de todo el mundo saludo madre mía dios mío que cojones chaval al momento es como no hay seguridad en ti next sabe él tiene cara como que me va a ser pagatola que yo he hecho y si no quiero le ha gustado 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 porque es como tranquilo relájate bueno y también si quiero cuenta que te dedicas estudio derecho y trabajo en una fp ahora te toca a ti preguntarme eso y tú este tío también tiene cojones venga ahora te toca a ti chula venga venga haga fotilla bien te gustaría una modelo bueno puedo ser ella tienes novia tienes hijos eres pasado bueno no me gusta que sean tan directo a pregunto bien ese es mi pana demostrando como somos los hombres un es coño para sura tú sura mi huevo 20 y 24 muy bien de verdad te asusté que no te den ex esta es de verdad sería humillante parecco más joven no pero qué pero si vamos a ver pero pero esto qué cojones tío lo quería probar hola hello cómo estás hostia que oreja más pequeña no parece como que doraemon la veo con la linterna y la eso y ha reducido no qué locura pero por ahí escucha y todo está mejor pero también peor de dónde eres el labio santiago puerto plata nací aquí me mudé a puerto plata muchos cambios dímelo todo bien bueno ya que no vamos a hablar me cae mal este me cae mal este dale dale niña dale dale el tema básico de hola universidad que estudia primero que te apasiona algo que te de cuando una cadena se lleva en la mano es que me cae muy mal que se yo no lo que era así la música la música me parece cayetano fuera 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 todo tipo r&b pop jazz metal metal solamente algunas cuadras ok ok justo justo algo más interesante los tatuajes me gustan los tatuajes bastante pero a ver le dejas hablar o qué tío le dejas hablar o qué tengo piercing me gusta el de mi hombro que no ha visto el tatuaje de ahí es muy duro el hombro está nerviosa la chica acerca la mano acerca la mano le va a dar el hombro el hombro que hay un placer 24 tengo 20 yo creo que con una diferencia de edad que es racista bueno yo trabajo mucho y salva y divertirse a nadie a nivel de trabajo a mí me divierte en verdad hago algo que me gusta yo soy intérprete no sé a mí lo que es creo yo los idiomas y me gusta como ayudar a la gente en ese aspecto en francés quiero aprender estoy aprendiendo coreano ahora mismo coreano y para qué coño aprende coreano inglés y español cuando vas a utilizar coreano claro la tía ha dicho me van a tachar de racistas si te preguntarás con un personaje de un anime una película una serie que te identificara ¿quién sería? de awin johnson por el cuerpo que tengo yo no soy muy de caricaturas realmente pero una película una serie ah el pececito azul de nemo pero ¿quién coño quiere ser el pececito azul de nemo? de verdad ¿quién coño quiere ser eso? doris oh doris pues si te gusta la caricatura entonces pero 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 que cosa más rando me esperaba yo que sé no el de one piece el de they are not yo que sé algo así sabe friki no el de el pececito azul si o sea no es que me guste pero me lo sé bien tío lo has dado de puta madre es rara de cojones me encanta tu pelo en serio a mí me encanta tu tono de piel muy exótico gracias gracias y eso que no me gustaba mucho el pelo pero me gusta el tuyo oh en serio gracias como te llamas ricardo hostia hostia ricardo ricardo como se está acercando en la mesa ricardo madre de mi vida dios mío espero que no se active la tercera pierna ¿eh? ¿y tú? rosa te veo muy loco ¿eh ricardo? aquí hay cita ¿eh? aquí se van los dos ¿eh? creo que aquí no pulsa nadie rosa rosa ¿qué? alicia no rosa angélica angélica primera vez que he pulsado esa combinación ¿verdad? con rosa ah sí pero interesante y te tengo una pregunta especialmente sobre la música ¿ojo? cuando escuchas música ¿qué tú piensas? todo pues yo que sé hermano depende de lo que me pase en el momento ¿sabes? yo que sé si estoy a punto de comer pues estoy pensando ¿en qué puedo comer? no sé no tengo los mismos pensamientos cada vez que escucho música eres muy rara ¿eh? todo lo que yo hago lo hago con música de verdad yo creo que ese sería como mi sello así mi energía así también por ejemplo cuando yo escucho música yo me imagino en situaciones que me gustaría que me pasaran en un futuro dígase yo sueño con la música como quien dice uy suena raro ¿eh? suena raro eso me pasa mucho con las películas a mí me encanta ver películas yo me... como que me introduzco por ahí aquí hay cita ¿eh? te lo he dicho o no ¿eh? estudiaba cine duré dos años estudiando cine entonces me imagino que tú debes saber mucho de películas si te preguntara un top 3 de películas favoritas ¿cuál sería? eh Matrix 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 uno que se llama The Breakfast Club y el otro bueno no tendría una película joder aquí me darían next ¿eh? me diría ¿cuál es tu pelucura favorita? diría el logo de Wall Street diría muy hetero lo siento sorry y me darían me darían next ¿eh? otra película en específico que me guste mucho no sé la tengo que pensar de ahora Inception Inception no ¿de qué trata? si te gustó Matrix te va a gustar The Life Concepts of Inception ah bueno te llevaba como realmente a pensar la película pero podía pasar venga tío ya irse irse comerse la boca si está claro casi que esa es la tarea tuya le iba dando ok le iba dando la tarea tuya le iba dando le iba dando claro pasa el tiempo y ya se ha dado como más felicidad a ver estaba claro estaba claro Ricardo cuando la ha visto ha dicho y la otra me encanta tu color de piel y ha dicho Ricardo madre de mi vida lo que te vio da y el tío se ha acercado así ¿eh? hello ¿cómo te llamas? Nicole Nicole antes que tú pienses cualquier cosa tengo una mesa en lazo ¿una mesa en qué? en lazo yo no te estoy comprando ¿qué edad tú tienes? 18 ¿cómo que 18? vuelve a clase 18 la maldita edad estudiaba ¿estudiabas? gestión financiera ¿y tú? pregúntame arquitectura poco tiempo mucha responsabilidad ¿qué música tú oyes? yo escucho de todo literalmente yo te puedo entregar mi Spotify ahora y hay de todo China ¿pero quién escucha música china o rusa? nadie este tío está mintiendo rusa inglés español francés este típico es el que engaña solo para besarte algo más específico el maverick y ahora mismo estoy escuchando mucho solo Fernando eso es bala no le crees toma héroe 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 madre mía este cuánto mide cabrón creo que la napia esa que me lleva es más grande que yo tú esa napia mide 1,75 yo mide 1,74 me gana este tío es alto ¿eh? tienes hijos ¿ah? tienes hijos tienes hijos pero tío habla bien ¿no? tienes hijos no ¿y tú? sí una muñeca me está dando miedo tío da miedo este tío ¿cómo habla y eso? ¿ah? tienes hijos no ¿y tú? sí una muñeca ¿qué edad tú tienes? 24 ¿y qué edad tiene la bebé? un mayor ¿y qué te gusta hacer? ejercicio jugar con los estes leer escuchar música bien tío bien tío me estaba dando no sé me daba mal rollo este tío te coge esta asesina pero me voy a decir ¿tú qué te crees que eres tío? que nadie dejas hablar hija de puta a este sabá ¿verdad? que buena gente así no es mi tipo ¿y por qué tú estás aquí? no, no ojalá te den un puto es plan de que no le denle la campana con la mano que coge la campana y te dé así la frente me has caído muy mal tío está aburrido en mi casa no soy bueno con esto con establecer conversaciones yo soy medio tímido si tú quieres puedes hacerme la pregunta si quieres puedes darle ¿verdad? vamos a quítate la timidez entonces esta hermana de Raúl Alejandro si tú quieres hay unos traguitos por aquí no sé hay un trago por ahí ahora dale a Nést ¿te voy a decirte yo? sí sí, a ti claro ¿really? ¿qué clase de citas es esta? ¿por qué? no sé tú más es muy nervioso no, no, no ¿por qué? no sé ¿pero qué le pasa? ¿qué le pasa? bueno, este está ya loco perdido, ¿eh? escúchame tú me pareces interesante no el charladísimo me parece interesante y la otra ha dado un ex este mal me cae fue ella fue ella todo iba bien pero ¿y esa timidez? ¿es un hombre o qué? mira a mí me vas a decir poco hombre me desnudo aquí y te doy la cara sin querer mira, mira, mira tú mira el pelo que tengo en el peso mira, mira esto es un puto hombre ¿otra vez la ha dado? no, tú ahora hostia tío qué asco qué asco de persona qué asco qué asco de persona qué asco no, no, no que le den ya nex por favor, ¿eh? no aguanto más a ti, ¿eh? Montella Jocelyn tío, no la aguanto es muy niño no la aguanto no la aguanto me está dando mucha rabia ¿eh? bien bien venga ya para tu puta casa hombre para tu puta casa hombre a desayunar galletas una mujer yo madurez cultura tío, dale este tío de verdad me pone muy nervioso ¿cómo habla? inteligencia hay un estereotipo claro ¿eh? y un físico claro ¿cómo? tú vendras ¿pero cómo exactamente? defínalo que no sea rubia que no sea rubia ¿qué le da? ¿pero qué rubia? si ese tiene este este tío no sabe mira te voy a decir una cosa el color de la ceja es el color de la almendra amigo esta tía no es rubia tú no ves el color que tiene, hijo wow ¿qué rubia ni rubia? yo no soy rubia es postizo claro que es giliposa que no entiende de la vida es rubia ¿qué piensas de ser eso en la primera cita? ¿qué piensas de ser eso en la primera cita? bueno empieza fuerte esta tía esta tía lo que quiere es magmangueo no lo acostumbro a hacer no lo acostumbro a hacer la tía es derecha quiere lo que quiere ¿estarías con uno modelo de OnlyFans? la cara que se le ha quedado la tía me cago con los muertos ahí va la respuesta no tío aquí yo me mucha rabia esta gente están fuera de cámara mirando todo y dice a este le doy nex porque me ha dado rabia una conversación contigo tú me ha dado dos veces de nuevo aquí pues espera que no le de no le de este tío quiere quiere tener algo con alguien está claro cuéntame cuéntame tú conmigo ¿qué edad tienes? 24 ¿y tú? qué detalle bueno la pregunta es ¿cómo qué detalle? eficiente ¿te gusta el colágeno? para ponerte jovencito pero es que es el colágeno bueno pues tenemos 18 no entiendo dónde está aquí la broma no entiendo ah de que ella tiene 18 lo voy a hacer como como los Simpsons deberíamos besarnos para romper la tensión ¿cómo? ese que el capítulo es de los Simpsons hermano tiene espérate esa pregunta va esta pregunta va tú no eres racista ¿verdad que no? no 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 jamás no es racista nunca dice que es racista pero es que también también tú tienes una pregunta claro tú imagínate a alguien que diga sí soy racista nunca te lo diría si hablamos de que de antigüedades en mi vida pasada nunca he estado con una persona negra bueno con una sola persona morena pero jamás pero jamás ya ¿tú fuiste feliz alguna vez? ¿tú fuiste feliz alguna vez? ¿tú fuiste feliz alguna vez? ¿qué pregunta? qué detalle se nota que nunca he sido feliz no pero ah lol me cago en la puta está hablando que claro como la gente que tiene piel oscurita tiene un bate de beibo pues está diciendo a ti ¿alguna vez has sido feliz? nah no ha sido eh ¿quieres que te haga feliz? vamos a ello andamos ahora sí que vas a ser feliz la sonrisa no se te va a quitar de la cara oye yo creo que tú y yo empezamos con el pie izquierdo en verdad yo aquí vine a tres pesos a buscar el amor de mi vida decidido de verdad que sí y ya yo quiero hacer más si tú quieres llévate llévate pero no obligue a la tía no lo obligue llévate 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 te voy a hacer una pregunta dí ¿tú eres cariñoso? di que sí 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 di me gusta después de de bueno de hacer lo que tú sabes abrazarte baby cariñoso como? cariñoso no con mucha gente nada más contigo de ahora por adelante pero con respeto nada más contigo de ahora por adelante bueno se nota que es un fantasma al menos que tú no quieras que te respete al menos que tú no quieres que te respete y la tía no le ha dado madre mía madre mía madre mía el amor de mi vida dice que quiere la tía le iba a dar y ha dicho al menos que tú no quieres que te respete y se pone espera 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 me gusta estoy dispuesto a darte lo que él te pida yo no puedo si no te puedo bajar la luna te la fabrico pero tú crees que estamos en banca eso quiere decir que hay más hay algo entre ustedes dos felicidades oh no la tía ha dicho aunque haya más no hay nada la tía ha dicho que no un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un besito a la boca uy el tío va para la boca que hijo puta aprovechado te gustan los tatuajes yo soy tatuador que chulo mira yo siempre había querido un novio tatuador te va a hacer tatuajes tu puta madre gratis ¿y qué hago? ¿ya? ¿a qué te dedicas? influencer ¿qué más hace tu influencer? no te conozco y háblame de ti ¿cuánto me decís? ¿estudias? ¿trabajas? sí, nutrición estudio nutrición bueno si tú estudias nutrición entonces te gusta lo del jean y todo eso ¿verdad? bueno no tiene nada que ver la verdad amigo te has fumado un tremendo porno sí tomá ¿y por qué no me dejaste hablar? tenemos tres minutos podríamos hablar dos y medio ha sido más rápido el tío hostia este es un chulo me ha caído mal ojalá te tendrás hijo puta tú me caes bien tú me caes bien más adelante ¿a qué te dedicas? estudiante de estomatología ¡qué dura! ¡qué dura! ¿eso? ese tatuador ¡guau! ¿qué de grillo he escuchado en ese momento? ¡guau! y se han quedado callados como diciendo bueno nadie se ha que a tema de conversación le damos a la campana pregunta importante ¿tienes hijos? no ¿padre loco? ¿padre loco? pero bueno ¿qué preguntas son estas? ¿tu padre es loco? imagínate y de la primera cita y decir ¿tu padre es loco? ¿tu padre is a crazy? no ¿ex loco? no ok, está muy bien ¿y tú? padre es un ching pero puede ahí ¿un ching qué significa? ¿cuántos años tienes? 22 20 ok bueno yo he escuchado el oreja almendra no va a conseguir a nadie ¿este quién es? ¿este es nuevo, no? ah no este había salido ya, ¿verdad? estomatología ahora no más estomatología oh sí, ya yo sé más o menos estomatóloga que algo del estómago, ¿no? a la vez me he tirado un triple a ver estamatóloga toma bueno, en verdad no me ha quedado fumado porro unos términos y tú me preguntas incisivo, canino cosas así ah no, lo importante ¿y tú entonces a qué te dedicas? bueno, yo trabajo y estudio yo soy gerente de calidad en un call center y estudio arquitectura vale mucho tiempo no hay pero se saca ok tú deberías sonreír más a menudo la verdad tú deberías sonreír más a menudo le estás diciendo amargada bueno, bueno te va a dar un puto nex en toda tu cara gracias tú me puedes preguntar lo que sea yo tengo una hermana me le llevo un año yo sé de todo tú me haces trenza se hace trenza, dice no me confía en tu cabello en verdad yo soy un poquito funny a mí esa es mi manera de un poquito funny pues bueno se te ve que eres un poquillo amargado amigo no se te ve que seas muy gracioso también te digo funny no eres ¿cómo dices? de conquistar es por la risa se te olvida que yo soy feo a ver lleva el razon amigo para que te me engañas es que yo siempre lo he dicho si eres feo o fea al menos ser graciosa buena gente claro es que tú imagínate fea o feo y mala persona y amargado es que tú dices tío de verdad es para encerrarte debería haber una ley de que te encierres la cárcel toda tu vida tío por eso eres tú gracioso qué asco te tengo comunicación honestidad y no sé como que la cosa sea mutua equidad señorita señorito ya pasaron tres minutos no la tía le quería dar ne pero claro el tiempo se la he echado encima buenas tardes para muchas amigas que me van a ver buenas tardes que mis amigas me van a ver se pueden lamer las que superaste a tu ex porque hay que ponerlo hay que preguntarlo como que no sabes ay dios mío eres tonto al menos miente ya que está ahí miente di que sí que la has superado yo puedo darle no has superado a tu ex señora eso es una red flag inmediata una red flag inmediata tío al menos miente tío no seas tan tonto tío aquí me preguntan esto imagínate no la has superado yo le digo claramente claramente que lo he superado bueno las cosas no fueron bien y hemos decidido cortar por lo sano porque soy bueno un tío que que tiene las cosas claras en la vida ¿y tú? a menos todos somos compartibles ¿eh hola? ¿qué signo tú eres? los sentimentales cáncer ¿tú eres muy creyente de sudor zodiac? realmente sí no soy tu boca no también el zodiacos esto tío es red flag no este tío es pa' encerrarlo también es muy tonto felicidades no le has dado el botón pero porque no hay más pretendientes ¿qué es lo de jamena? ¿qué es lo de jamena? no me quedas alto ¿te imaginas? en plan sería sería muy loco pero me caería muy bien el tío ¿eh? y me parece que sea súper troll tío el almendro a coger aceituna ¿te imaginas? nadie varía a coger aceituna encaja mi abuelo depende de qué tanto sea la conexión realmente porque si edicas muy deep y uno habla pila y qué sé yo entiendes que es una persona de confianza y también depende de lo que te gusta pero tío te acabas de decir dónde le llevas tú le estás contando tu vida porque hay gente que le gusta más bar hay gente que le gusta más y la come empanada y ya restaurantes más finos veo que por el porte un lugar fino te quedaría bien esta tía le ha dado next a uno que ha dicho ¿tendría sexo en la primera cita? y ha dicho el tío no y le ha dado next esta tía lo que quiere es candela tú tienes que decirle restaurante el restaurante es baguette de pinga ¿sabes? en plan así directamente y la enamora si llegamos a tener una relación ¿me permitirías tener novia? eso sería bien si llegamos a tener una relación ¿me permitirías tener novia? eso sería una relación abierta entonces no una relación de tres aquí crees que va a decir DC yo puedo estar con la novia también claro ¿sabes para los dos? suena bien es que los tíos damos asco ¿eh? damos asco ¿eh? no, no, damos mucho asco damos mucho asco tío de verdad ¿eh? ¿verdad? suena muy bien no, sí, yo no tengo problema igual lo mío de mi lado si me gusta así ¿ah, si te gusta así? claro ok, ok mi celular fresco el tío, el tío ha dicho buah, qué oportunidad Dios mío le ha venido le ha venido la Virgen María ha hecho y le ha bendecido le ha tocado a la frente y se ha ido este es lo de OnlyFans un abrazo un abrazo es que esta tía ya se veía se veía de lejos lo que quería no, no a la tía se veía de lejos lo que quería está clarísimo suscríbanse denle like y si ustedes quieren ser oye escúchame ha estado guapo reaccionar a esto y mira que no lo tenía a buscar